bien señores y señores vamos vamos con el inicio estamos a punto de iniciar este gran encuentro entre el equipo de las chivas son los que están ganando el encuentro por el momento mientras que road riders ha estado generando oportunidades de gol ha estado buscando grandes oportunidades sin embargo no ha podido concretar del todo vamos a ver bien el equipo de las chivas para cobrar se viene la gran oportunidad viene ahora las pelotas ya está en juego señores y señores road riders y el equipo de las chivas van a continuar jugando esta gran final en esta cancha de los manantiales viene ahora el número 10 ya pedía falta sin embargo el árbitro dice no hay nada viene ahora de nada cuenta ya tiene el número 10 ahí estaba otra vez sigue manejando el balón hay la maneja cuidado con esta se viene la gran oportunidad viene ahora el equipo de las chivas la pelota ya viaja de nuevo sigue el balón ahí tiene el balón el equipo de road riders la termina regalando viene de nuevo ahí va sigue tiene balón logra quitarse a uno se quita dos se quita tres juega ahí el equipo de las chivas cuidado con esta se viene la gran oportunidad ahí la tiene va el balón muy corto viene el número nueve le pega así cerca estuvo viene de nuevo otro disparo más el rechazo es bueno viene ahora el balón que sigue teniendo parte del equipo del equipo de chivas ahí está el disparo golazo gol de chivas gran encuentro gran encuentro por parte de de los de rojo y azul increíble viene el número 10 le pega así la pelota que se queda muy cerca viene de nuevo la maneja viene Kevin cerca estuvo viene ahora el arquero tiene el balón la pelota ya va viaja por arriba viene de nuevo la gran oportunidad ahí viene el balón sigue siendo por parte de chivas bueno el rechazo ahí la tiene juega de nueva clencha ahí va el balón viene de nuevo el pase excelente vea nada más los lujos que tiene el fútbol viene el número 10 quería el autopase sin embargo no logró mucho viene el número 10 tiene el balón va con el número 5 tiene para tocar no lo pudo hacer juega viene de nueva cuenta despejando el balón viene el número 10 se quita uno se quita uno viene de nuevo ahí la tiene ya los defensores ahí la tienen se detiene el partido el árbitro va a retener el balón va a hacer ahora para chivas juega la pelota por arriba ya que viaja de nuevo viene el equipo de las chivas va el número 9 cuidado con esta por sector izquierdo hay que hacer el recorte y viene ahora los road riders la tienen que sigue 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 ahí ahora hay infracciones ya lo está decretando el árbitro va a venir el cubro viene el tiro libre juega ahí viene el número 9 y van a la pelea sigue viene ahora el número 5 de nueva cuenta viene el número 10 ahí la tiene vean nada más el amague de nuevo el disparo cruzado si quedó muy cerca viene de nuevo el número 19 despejado el balón la pelota que termina saliendo es pelota para chivas viene ahora la gran oportunidad ahí está la pelota por arriba viene de nuevo sigue va a la hora el número 10 de nueva cuenta quería quitarse a varios no lo pudo hacer viene de nuevo ahí está la grande vean nada más logró salir con ella ahí va los recortes sigue sigue se quitaba 3 viene ahora va el disparo viene de nuevo ahí la tiene el equipo de las riders va ahora el equipo de chivas juega mal contra golpes cuidado con esta viene ahora la gran oportunidad de gol viene de nuevo ahí la tiene bueno el espeje viene ahora el número 10 de nueva cuenta va ahora vean nada más tiene la gran oportunidad de gol se levanta sigue el balón ahí viene el número 10 y 9 tiene balón bueno el robo va ahora viene el número 5 de nueva cuenta revienta el balón el equipo de chivas ahí tiene la pelota va ahora sigue ahora ahí viene el equipo de las chivas la pelota ya viaja va va por arriba viene de nuevo la gran oportunidad de gol el equipo de chivas va a tener balones en sus posiciones la pelota que va a ir con el arquero la vuelta para arriba viene de nuevo la gran la gran oportunidad de rock riders quiere ahora el equipo de chivas pierde el balón de nueva cuenta sigue ahora de nuevo pierde el balón va el número 5 revienta la pelota revienta la pelota revienta la pelota revienta la pelota viene ahora el arquero va viaja por arriba venga la cuenta ahí tiene la bocha venga nada más lo lograba brincar hay infracción hay infracción y es pelota para el equipo de chivas tiene el balón el arquero va a venir ahora va a venir ahora juega el balón por arriba la tiene y viene el número 9 sigue la oportunidad excelente el número 18 excelente las acciones agresivas de parte del número 18 va a venir ahora el cobro 5 a 0 viene el número 9 para cobrar se para ahí la tiene suba la pelota la pelota estuvo muy cerca ahí ya pinta el árbitro se detiene el cuadro la pelota viene ahora la gran oportunidad de que se viene para los road breakers viene el balón lo juega rápido ahí el espejo es bueno sigue ahora el equipo de road breakers 11 líneas ya lo marcan los ilbantes hay 3 líneas y va a 0 al lado de la espada el equipo de las chivas va a venir el cobro se viene el cobro por parte de las chivas viene la gran oportunidad el aire mueve el balón viene ahora el cobro va a venir cuidado con este ahí está el hispana como cerca estuvo viene el enero viene este que es el número 19 hace sombrerito viene el enero sale el balón este el otro de nuevo para las chivas este que es el número 9 va a cobrar viene el cobro se viene la gran oportunidad para el equipo de las chivas hacen el juego rápido viene el número 21 va ahí luego la presión viene ahí la pelota vuelve a venir el servicio viene el equipo de las chivas sigue teniendo balones road breakers está presionado este sector es peligroso viene de nuevo ahora tiene el número 5 y va va ahí tenía abierto el número 7 tenía abierto el 7 no lo hizo no hombre esa pelota viene de nuevo la gran oportunidad de gol se terminó perdiendo se terminó perdiendo es ahora pelota para las chivas viene ahora la pelota que va con el arquero la mocha por arriba viene de nuevo este es el número 5 va de nueva cuenta ahí la tiene la maneja viene de nuevo a cuenta el balón ahí este es el número 19 juega el número 10 ahí la tiene va de nuevo va de escapada viene el equipo de road riders viene el número 7 el arquero salió muy bien viene ahora este número 10 viene ahí la maneja de nueva cuenta ahí la tiene el disparo viene el número 7 la pelota que se queda con el arquero viene ahora sigue sigue teniendo balones va de nueva cuenta la pelota está saliendo la pelota sale va a venir va a venir el número 18 para cobrar va a cobrar el título libre el número 18 ahí está el cobro termina saliendo termina saliendo termina saliendo balones es para chivas y los tar... se termina el tercer cuarto Vamos, vamos con el último lapso, el último cuarto de este gran encuentro. Se va a venir, se va a venir, inicia, inicia el último cuarto ya, viene ahora el número 10, le pega la basura, viene la amable, puede meter servicio, va la amable, da la cuenta, ahí se quita dos, tiene el balón, ahí viene, ¡gooil! ¡goooil! ¡gooooil! ¡de Rock Reiner! ¡es sana dos, es sana dos, señores, señores, viene ahora el cobro, va de nuevo, la pelota pega la marda viene ganando el número 9 le espera así ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo de las chivas! ¡Excelente! ¡La manera de definir ese balón ahí detiene la pelota viene el número 10 para cobrar ¡Ahí está el disparo! ¡Cerca subo! ¡Polo grabante! ¡Se pega otra vez! ¡Cerca! ¡Va a tener la cuenta! ¡Todo viene aquí por las chivas! ¡Viene el número 7! ¡Viene el número 7! ¡Al parecer estaba saliendo balón! ¡Se va a detener el fútbol! ¡Viene el arquero! ¡La pelota por arriba! ¡Van a la pelea! ¡Viene el rock rider! ¡Tiene la mocha! ¡De nuevo chivas! ¡Precupera! ¡Vean a la mamá! ¡Sombrito a todo el equipo! ¡Sigue! ¡Tenido el balón! ¡Ahí viene ahora! ¡Ese número 10! ¡Ahí tiene el número 10! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Sécito 3! ¡Juega ahí! ¡Viene la cuenta! ¡Buscábalo! ¡Le da la oportunidad de gol! ¡Viene ahora! ¡Rock rider! ¡Tiene la pelota! ¡Se le termina escapando! ¡Y viene ahora Chivas! ¡Juega el número 9! ¡Viene ahora! ¡Juega por el lado de la izquierda! ¡Tiene el balón! ¡Viene de nuevo cuenta! ¡El número 10! ¡Juega ahí! ¡Quería hacer el recorte! ¡Sin embargo! ¡Sin embargo! ¡No llega mucho! ¡Viene de nuevo! ¡Ese es el número 9! ¡Ahí la tiene! ¡La maneja! ¡Juega ahí! ¡Cuidado con esta! ¡Se viene! ¡Viene de nuevo! ¡Ahí viene! ¡La grande! ¡Sin embargo! ¡Se perdió! ¡Viene ahora! ¡El número 14! ¡Fuera ahí! ¡Viene el número 10! ¡Le pega el arcano! ¡Otra vez! ¡Ahí está el discuadro! ¡Otra rebote! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue los grandes! ¡Es pelota para las chivas! ¡Es pelota para el equipo de las chivas! ¡Van a cobrar! ¡Viene el equipo de las chivas! ¡El cobro! ¡Es bueno! ¡Sigue el balón ahí! ¡Viene ahora! ¡El balón con el equipo de los Raiders! ¡Ven a más! ¡Se lo da con quitar el 9! ¡Es infracción! ¡Y ya lo decreta el silbante! ¡Va a venir ahora! ¡El cobro está a muy, muy corta distancia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el arc que se viene! ¡Viene ahora el número 9! ¡Viene ahora el número 9! ¡Viene la gran oportunidad! ¡Ahí está el cobro! ¡Disparo! ¡La pelota de Siala! ¡Viene de nuevo! ¡Ahí la tiene el número 12! ¡Juega ahí! ¡Juega el equipo de los Raiders! ¡Reventa el balón! ¡Sigue el balón ahí! ¡Todavía queda! ¡Viene el equipo de las chivas! ¡No! ¡Se terminó perdiendo! ¡Y viene ahora! ¡Este número 10! ¡Ahí la tiene! ¡Va a la carrera! ¡Sígue el juego! ¡Viene los Raiders! ¡Se quita uno! ¡Se quita dos el número 9! ¡Ahí la tiene! ¡Buena la sección el defensivo! ¡Por parte de los Raiders! ¡Ahí ahí empujan! ¡Y ya lo marca el árbitro! ¡Viene ahora! ¡El número 18! ¡Para cobrar! ¡La pelota! ¡Ya va por arriba! ¡Cuidado ahí! ¡Viene el número 9! ¡Viene el número 9! ¡Viene el número 9! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡La pelota para arriba! ¡Ya nos estaban descontando! ¡Viene ahora! ¡Viene ahora ya! ¡El equipo de las chivas! ¡Para hacer el cobro! ¡Viene chivas! ¡Ahí está el cobro! ¡Cuidado con esta! ¡Viene el remote! ¡La pelota se fue muy muy arriba! ¡Esa que le meta para los Raiders! ¡Viene Bayana! ¡Juega! ¡Ya viaja! ¡Bueno el rechace! ¡Sigue siendo pelota para los Raiders! ¡Ahí viene Chivas! ¡Buscando! ¡Tiene la oportunidad! ¡Viene el número 10! ¡De nuevo cuenta! ¡Ahí la tiene el número 5! ¡Va de nuevo! ¡Ahí va! ¡Va la carrera! ¡Viene la gran oportunidad! ¡Viene el número 10! ¡Le pega! ¡Cierta! ¡Viene de nuevo! ¡Todavía no lo pega! ¡Ahí la tiene el equipo de Rock Raiders! ¡Escreta pasando ahí! ¡Todos se montonan! ¡Viene ahora! ¡El número 9! ¡Va! ¡Juega! ¡Viene el 9! ¡Se quita el 1! ¡Se quita el 2! ¡Y viene! ¡Viene Chivas! ¡Viene Chivas! ¡Le pega! ¡Viene de nuevo! ¡Todavía el valor queda ahí! ¡Juega de nuevo cuenta! ¡Ese es el número 9! ¡La bocha! ¡Que va con el número 10! ¡Venga nada más! ¡Se quita el 1! ¡Se quita el 2! ¡Y va la carrera! ¡Va la carrera! ¡Va la bicicleta! ¡Venga nada más! ¡Se viene! ¡Se viene la grande! ¡Ahí está el disco! ¡Va la pelota que va a la barra! ¡Viene de nuevo! ¡Cierta el 2! ¡Cierta el 2! ¡Ese va a la central! ¡Viene ahora la gran posibilidad para Chivas! ¡Ahí tiene el balón! ¡La pelota para arriba! ¡Viene de nuevo! ¡Ahí! ¡Y la maneja! Bueno, el manejo de balón de parte de The Rock Riders ¡Ahí tiene la gran oportunidad! ¡Juega ahí! ¡Ese es el número 5! ¡Tiene! ¡Viene el número 10! ¡Viene el número 10! ¡Viene la gran oportunidad! ¡Viene la gran oportunidad! ¡Y el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡The Rock Riders! ¡Rock Riders! ¡Rock Riders! ¡Rock Riders! ¡Rock Riders! ¡Rock Riders! ¡Sigue! ¡Sigue haciendo! ¡Los cosas de grande! ¡Sigue peleando por la gran final! ¡Viene el número 9! ¡Le pez! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Caya nada de ser gol! ¡Viene de nuevo! ¡La pelota por arriba! ¡Ahí la tiene! ¡La maneja! ¡Juega el equipo de las Chivas! ¡Viene el balón! ¡Sigue teniendo la pelota! ¡Rock Riders! ¡Ahí la maneja! ¡Cuidado con esa! ¡Viene ese número 10! ¡Viene para tocar! ¡No lo hace! ¡Juega! ¡Puede jugar atrás! ¡Lo hace muy bien! ¡Va ahora! ¡Ahí hay infracción! ¡Ya lo está marcando el árbitro! ¡Ya lo está marcando el árbitro en turno! ¡Viene ahora la pelota por arriba! ¡Cerca estuvo! ¡Viene todavía el número 5! ¡Juega ahí! ¡Viene el número 10! ¡Le pega! ¡El desvío! ¡Viene ahora el equipo de las Chivas! ¡Ahí la tiene! ¡Viene el número 9! ¡Ahí viene el número 9! ¡La tiene! ¡Vean nada más! ¡Se quita uno! ¡El hispano! ¡Cerca estuvo! ¡Viene de nuevo la gran oportunidad! ¡Ahí la sigue! ¡Juega! ¡Viene de nuevo! ¡Ahí tiene el balón el número 9! ¡Le pega otra vez! ¡Viene ahora el equipo de las Chivas! ¡Sigue manejando el balón! ¡Sigue teniendo la pelota! ¡Viene el balón ahí! ¡Juega de nuevo! ¡Este es el número 12! ¡Juega la pelota! ¡Va con Neymar! ¡Viene ahora! ¡De nuevo! ¡Va al rechazo! ¡La tiene el equipo de las Chivas! ¡De nueva cuenta! ¡La tiene! ¡Vean nada más! ¡Ahí está! ¡Van a la pelea por el balón el equipo de las Chivas y Road Riders! ¡El balón reventado! ¡Ven a la cuenta el rechazo! ¡No te esfuerces ahorita! ¡No hagas caso! ¡Viene ahora el número 10! ¡Para cobrar! ¡Viene el número 10! ¡Va a venir el servicio! ¡Va a venir el servicio! ¡Viene la gran pelota! ¡Ahí está! ¡El centro! ¡La pelota quedó muy muy larga! ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino la luz! ¡Viene de nuevo! ¡Ahí la maneja! ¡Viene el manejo de la balón! ¡Ahí está! ¡Y el reventado dice! ¡Se termina el partido! ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Se consagra campeón! ¡Y por favor a todos los presentes y a todos los que van a ver el partido desde nuestra página de Facebook pedimos un fuerte aplauso para los dos equipos que dieron todo! ¡Fuerte el aplauso por favor para los dos equipos! ¡Fuerte el aplauso por favor para los dos equipos! ¡Ahí está! ¡No se ha visto en este torneo de los manantiales! ¡Inicia la campaña el día 30 de octubre! ¡Sub once y sub trece! ¡Están cordialmente invitados! ¡Vengan y traigan a su equipo! ¡A una de las mejores ligas de fútbol rápido! ¡Gracias! ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima emisión!